Praise the Lord, Gloria al nombre del Señor Jesús, les saludo de una manera muy especial, Aleluya, ¿Cuánto le da la palabra al Señor? Bueno, saludo a la iglesia amada, en nombre del Señor Jesús, también saludo a nuestro hermano John Anderson, pastor de esta iglesia, su amada esposa, amén, a todos los hermanos que colaboran en esta iglesia de una manera muy especial, amén, a ese grupo de intercesión que se levanta a buscar el rostro del Señor, para que el Señor respalde su iglesia, Aleluya, ¿Cuánto le da la palabra al Señor? ¡Gloria a Dios! Bueno, esto no lo esperaba y no sé el horario como cantan acá, pero nosotros cantamos en holandés, ¿Se quieren aprender una canción en holandés? ¡Amén! ¿Sí? Bueno, gloria al Señor Jesús, es muy fácil, y venso, blay, Jesús, re de mal, amén, es sencillo, ¿verdad? ¿La podemos aprender, verdad? Y venso, blay, Jesús, re de mal, repitan conmigo, y venso, blay, Jesús, re de mal, Jesús, re de mal, ya, usted habla en holandés, bienvenidos a holanda, y venso, blay, Jesús, re de mal, y venso, blay, Jesús, re de mal, sin gloria y aleluya, Jesús, re de mal, y venso, blay, Jesús, re de mal, y venso, blay, Jesús, re de mal, en simple gloria y aleluya, Jesús, re de mal, amén, Amén. 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 Aleluya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!